Estas son las historias de la madrugada. Lamentablemente un joven de tan solo 22 años de edad perdió la vida luego de que se registra un aparatoso percance en el kilómetro 1 más 700 de la carretera federal a Acajete. Aquí en este punto dos vehículos de gran tamaño se impactaron entre sí luego de que uno de ellos intentara esquivar una camioneta que le hizo un corte de circulación. Una persona muerta y 14 lesionadas, además de incontables daños materiales, fue el saldo de un accidente registrado en el kilómetro 1.7 de la carretera federal a Acajete. Ahí dos camiones de pasajeros y una camioneta familiar chocaron entre sí, generándose el trágico percance. Los paramédicos de Capufe, de la Cruz Roja Puebla, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y de la Cruz Roja Mozoc acudieron para trasladar a los lesionados adversos nosocomios de Puebla y Tpehaca para que recibieran atención médica, mientras la Policía Federal realizaba el peritaje del accidente. Se sabe que la camioneta familiar con placas TXM 3267 circulaba por la federal Acajete, pero de pronto su conductor trató de dar la vuelta en U, lo que obstruyó el paso del camión de la ruta a Mozoc, unidad 10, que iba atrás, por lo que el conductor trató de esquivarla e invadió el carril de sentido contrario, chocando de frente contra la unidad 43 de la misma ruta. El impacto generó daños en los tres automotores involucrados y lesiones en las 14 personas de todas las edades que iban a bordo de los camiones, pero sobre todo a uno de los conductores, el cual debido al impacto perdió ambas piernas, por lo que fue atendido por paramédicos, pero finalmente falleció. Hace unos minutos el agente del Ministerio Público realizó el levantamiento de cadáver de quien fue identificado como Francisco Carmona Saavedra, el conductor de uno de los camiones que sufrió el percance vehicular. Su cuerpo quedó a bordo de esta ambulancia de caminos y puentes federales, ya que a pesar del esfuerzo que hicieron los paramédicos por salvarle la vida, después nada pudieron hacer, ya que las heridas que se ocasionó eran de gravedad. Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida arrollado en la autopista México-Puebla. Paramédicos de caminos y puentes federales acudieron al kilómetro 124 de esa vía de comunicación en su sentido a la Ciudad de México y confirmaron que sobre la cinta asfáltica yacía un hombre, el cual ya había perdido la vida, debido a que fue atropellado en varias ocasiones, por lo que dieron aviso al Ministerio Público para que realizara el respectivo levantamiento de cadáver. Este hombre quedó en calidad de desconocido. Un hombre fue hallado muerto dentro de un domicilio ubicado en la unidad habitacional Los Héroes. Las corporaciones de seguridad acudieron a la calle 123 Oriente, número 1413, y confirmaron que en el interior de una de las casas ubicadas en el lugar se encontraba un hombre ya sin vida, por lo que dieron aviso al Ministerio Público para que realizara las indagatorias y esclareciera la muerte de quien fue identificado como Emilio García, de 54 años. En cámara Omar Contreras, en las historias de la madrugada, Ejecatlmello Sánchez, TV3 Noticias.